Y sí, señores, ya está, boludo, así como soy, nahuacho, la primera obra del santu está... Para los que no entendieron, igual dejo el swipe up para que vayan a ver la página, pero básicamente son los siete libros de Harry Potter, pero cada vez que dice la palabra Harry está tachado y arriba dice concha. O sea, ¿ustedes entienden que yo me tomé una semana del trabajo para ser esto? Fan de mi vida, boludo. Yo sé que hay gente que no entiende qué está pasando, pero yo hace dos semanas dije me convierto en un artista. Bueno, el precio de las obras de arte, cada obra sale lo mismo, aunque hay libros más grandes que otros, todos salen lo mismo. Y entendiendo la situación del país, hice lo que se llama los PP, los precios populares, y bueno, dije, voy a cobrar la obra lo que sale, ni más ni menos. Y sale 20 lucas, 20 mil pesos cada...